Hoy en 678, elecciones en la AFA, cámara oculta de América agrondona y cobertura mediática. Cuando vos venís y me decís, o nos damos cuenta, que Clarín empieza a comprar cable. Ahí sí. Nos cagaron. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigo de los tipos de las motos que iban a buscar de la patadera. Lo que pasó ayer, no hay que perder de vista todo. Es decir, no hay que perder de vista lo que se dijo en el video. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto. Que haya salido en América 2 un día antes de la elección, en la AFA, no es casual. Recordemos que Vila es el principal competidor de Golondona y está claro que es una movida política. Clarísimo. La AFA no nos deja entrar y la policía no está actuando. En el tercer piso, marquémosle que nos da pena que nuestra asociación del fútbol se maneje de esta manera. Mirá, mirá, mirá cómo está actuando la puerta del Vila. Cristina en Coninagro. El cambio de época. Página 12. El desenlace. Cristina Kirchner visitó por primera vez la sede de Coninagro, una de las cuatro entidades que conforman la desgastada mesa de enlace. Tras una reunión de más de tres horas, el presidente de Coninagro, Carlos Gareto, aseguró que... No estamos en 2008. Se abre una nueva etapa. Polémica por la figura de Roca. Mariano Grondona versus Osvaldo Bayer. Por Mariano Grondona. La demonización de Roca y el olvido de Sarmiento. No. Bastan algunos ejemplos para ilustrar esta campaña. El escritor Osvaldo Bayer ha propuesto retirar la estatua de Roca de la ciudad de Buenos Aires porque, en su opinión, fue el Hitler argentino. Todo lo que dice es una falsedad. Dice que yo comparo a Roca con Hitler y no es cierto. Yo no lo he comparado con Hitler. Aunque sí, los principios del racismo son los siguientes. Claro, que uno se metió con los judíos y los otros solamente con los pobres indios. Nos visitan Osvaldo Bayer, el ministro Julián Domínguez y Jorge Giles. Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción me trajo hasta aquí. No fue más que un signo sutil que luego creció y una canción me trajo hasta aquí. Tras tres días de ausencia, confuso regreso de Carrió. Elisa Carrió, no necesita presentación. ¿Qué sucederá el domingo? No sé. ¿Lo sabe? ¿Puede haber milagro? Sí. ¿Cómo hay milagro? El milagro, ¿quién lo produce? El milagro no lo hace Dios. El milagro lo hace la fe de los hombres. Me gustaría reflexionar sobre todo con los jóvenes si nos miran. Es que miren la vida de Steve Jobs. Que es el creador de Apple, que es lo más. Es súper. Además, es el creador de las mejores computadoras, de los iPads, de los... qué sé yo. La desinformación del intelectual vinerista. ¿Usted sabía que en la provincia de Santa Fe echaron a dos funcionarios del Ministerio de Salud por decir que la Asignación Universal era una excelente medida? No. ¿No estaba al tanto que el gobierno de Viner echó dos funcionarios, como la subsecretaria de Salud, Douglas Ferrandini, por hablar bien de la Asignación Universal? Si usted quiere hacer propaganda kirchnerista, hágalo. No me llame a mí. No me llame a mí para decir que Viner hizo tal cosita o hizo tal otra cosita. Hablemos un poco más en serio. No me llame para ver si yo estoy enterado de algo que hizo Viner. Lo que pasa es que usted dio su respaldo a la candidatura del gobernador Viner. Viner. La inflación y un sabio consejo. Inflación. Viner aconsejó no reclamar aumentos de sueldo. Twitter de Feramato. ¿Los intelectuales que apoyan a Viner saben que está en contra del aumento a los trabajadores? 60 años de la tele pública. La cámara de 6, 7, 8. Son los 60 años de la televisión argentina. Un aplauso muy grande para Canal Encuentro y para Paca Paca, que son modelos para la televisión pública, por favor. Lo que es ahora Canal 7 y lo que era hace 15 años, 10. O sea, la gente no puede dejar de ver la enorme diferencia y la importancia además que tiene para la cultura. Yo estoy feliz con lo que está pasando. Cada vez más gente elige ver por ahí otras cosas, elige informarse objetivamente, no quieren que nos mientan. Entonces vas eligiendo dentro de lo que hay. Con solo ver las ficciones que se están generando en los últimos tiempos, la posibilidad de ver distintos contenidos que no tendríamos posibilidad de verlos si no fuera por un incentivo a través del Instituto Nacional de Cine y por esta ley de medios que de alguna manera lo que nos da es la posibilidad de multiplicar las voces. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Enamora 6, 7, 8 Tu sintonía de amor this is the one I like. Antes, 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 en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta, viajando. Lejos, con la mirada en otrosijaos, sin darme cuenta. Hola, muy buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tú bien? Muy bien, lo veíamos en la apertura. Está para compartir el programa con nosotros el señor Osvaldo Bayer. Hola, Osvaldo, ¿cómo te va? Bienvenido, Osvaldo es historiador. Actualmente está escribiendo sus memorias, colabora en Página 12 y vive en mitad del tiempo en Argentina y en mitad del tiempo en Alemania, más o menos. Así es. Bueno, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Julián Domínguez. Hola, Julián. Bienvenido. Julián es ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, primer candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria por la Provincia de Buenos Aires. Gracias. Bienvenido, ministro. Gracias. También está con nosotros para compartir el programa el señor Jorge Giles. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? Jorge es periodista del diario Tiempo Argentino. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tiene que ver con las elecciones en la AFA. Me cuentan que ya lo han reelecto a Grondona nuevamente. Perdóname, Lucho. Acabo de abrir la información. 46 votos afirmativos tuvo. Fue elegido por unanimidad en la AFA y la AFA emitió un comunicado denunciando una campaña mediática en contra de Julio Grondona y contra la AFA. Y negó cualquier acusación penal que podía tener Julio Grondona respecto a enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Perfecto. Bueno, anoche justamente se dio a conocer un informe, una cámara oculta en realidad, donde se lo ve a Grondona en una situación comprometida, que a su vez denunció una extorsión en el día de hoy Grondona respecto de esta cámara oculta. Esto fue difundido en América Noticias y en C5N. Lo vemos y debatimos. Elecciones en la AFA. Cámara oculta de América a Grondona. Y cobertura mediática. Siendo hoy las elecciones de autoridades en la AFA, llamó la atención que justo ayer apareciera en los medios del Grupo Vila, pretendiente al trono de la calle Viamonte, esta cámara oculta. Cuando vos venís y me decís, o nos damos cuenta, que Clarín empieza a comprar cámaras. Ahí sí. Nos cagaron. Ellos saben muy bien que no tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar de la patadera. Un día vino Aranda a traer la ruta. Aranda vino. Aranda, José. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo porfantinos. No. Por favor. La Juan Cruz es de quien quiera, pero si los puedo matar, los voy a matar. Esta tarde, América 24 de Vila, C5N, Crónica, CN23 y TN, en transmisión continuada desde la AFA, ponían extrañamente el foco en la figura del mendocino, en lo que parecía más una operación que una cobertura periodística. Esa es la llegada del doctor Vila a la Asociación del Fútbol Argentino. Allí está intentando entrar Vila. Ahí va ingresando Vila. Es la llegada de Daniel Vila. Obviamente, la guardia periodística. Es en vivo, está tapada en este momento por la cabeza de ese señor. Detrás está Daniel Vila, con esta toma que está ocurriendo ahora. Allí está. Allí puede verse. Claramente. Esto está ocurriendo en la sede de la AFA, en estos momentos. Vila está dentro de la AFA, pero no pudo acceder a los pisos superiores, donde se va a realizar la reunión. Tomamos contacto contigo desde la AFA. Así es, buenas noches. Buenas noches para todos. Acá estamos en AFA. Y AFA no nos deja entrar y la policía no está actuando. ¿Qué le dicen, Daniel? Y no nos permiten entrar para participar en la asamblea. ¿Qué va a hacer? Voy a entrar. De la única manera que me van a prohibir entrar es por la fuerza. Voy a entrar solo, sin oficial de justicia, sin nada. Y me tendrán que golpear para sacarme. Marquémosle que nos da pena que nuestra asociación del fútbol se maneje de esta manera. Mirá, mirá. Mirá cómo está tomando la puerta del Vila. Sigamos con el comienzo de la operación. A mí fue la operatoria con Boll y la generosidad en el momento de repartir. Y yo tenía una parte u otra parte y lo terminó. Exacto, ahí sí. Y después jamás me dieron que te fuiste vos. Jamás decidí nada. Es que le dieron el negocio a la AFA. Sin ninguna duda. Fuiste vos. Y la guita la cobró. Qué marido. Y la sigue cobrando, eh. Un día vino Aranda a traer la guita. Aranda vino. Mirá, ¿no? Aranda, José. No sé qué no creer. Hace 20 años, al principio. Aranda trajo Aranda. En una barrija. Qué marido. Y la vino directamente él. Sí, sí, porque el hijo entre ellos también se desconfía. ¿Por qué? Porque tenían miedo que pagárselas pagadas. No sé si lo sigue haciendo. Pero en aquel momento era el que manejaba la guita. La guita fue de ustedes cuando fui a la reunión de ustedes, que yo les pedí que me vendieran a mí y yo ahí era el testaferro y peleaba yo con ellos, porque yo sabía que no podía hacer más nada. Cobran más. Sí, bueno, cobran más. Pero lo que más cobra es la AFA. Cuando vos venís y me decís, o nos damos cuenta, que Clarín empieza a comprar cambios. Ahí sí. Nos cagaron. Claro, porque ahí... Nos cagaron. Nosotros en la puta vida... Bueno, pero no te olvidés que cuando vos salís con el producto, el señor Vigil pensaba comprarlo con el gráfico. ¿Está verdad? El señor Romay, boludo. Y los únicos vivos fueron estos que te trajeron en Cuncadera con los dos millones. Dos millones. ¿Qué íbamos a hacer? Ahora es fácil hablar. Ellos saben muy bien que yo tengo hasta testigos de los tipos de las motos que iban a buscar la patadera. Que iban con una moto, una con la patadera y la llevaban y no se quince nada más. Un cable de brancas, un cable en el sur, un cable en... Una mayoría de... Y eso me dejaba para llegar. Y eso se arreglaban ellos. La banca aquí fue yo y los tomás que iban a montar. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad. Porque Clarín y Julio eran socios en un negocio. Donde uno ve a esos... Donde era el mañito. Todo el socio... Claro. Entonces no podía ser que Clarín le venda gratis a los cables y el otro socio... Que no sé por dónde empezar. Estoy como frente a un banquete. Es un plato apetecible el de Grondona que debe estar viviendo las horas más difíciles desde que es el mandamás de la AFA. Pero hay allí un plato más apetecible que es el de Mañeto, el de Clarín, el gran cáncer moral de la vida periodística del país. El gran cáncer moral de la sociedad argentina. Porque Clarín está allí para quedarse como se quedó con 300 canales de cable. Por eso pudieron construir el verdadero imperio que hoy día tienen en esta posición dominante tan pero tan conocida. ¿Y a Casal le van a dar la señal? ¿A quién? ¿A Casal, a Pago Casal? Yo no. No, pero el Estado le va a dar... El Estado está hablando porque me parece que el Presidente Mujica habló con la señora Cristina. Ah... Pero no saben qué grondona que tiene la mitad, la AFA, tiene una cláusula donde tienen que tener la conformidad para cualquier operatorio. Si no, no se la voy a dar. Entonces yo sé lo que tengo que hacer. Yo no me puedo dejar seguir cogiendo por Fantino. No, por favor. A Juan Cruz que sé quien quiera, pero si los puedo matar, los voy a matar. La Cámara Oculta que hoy aparece a Julio Berondona de América Noticias. Yo me quedé impactado, yo voy a seguir hablando, voy a seguir diciendo las cosas que tengo ganas de decir y que me parecen. Sinceramente, no, yo no me asusto, ni tengo miedo y me la banco. O sea, me la banco. ¿Está claro? Me la banco. No tengo el auto blindado, no tengo guardaespaldas, nunca fui a la cancha con un pato vica. Me la banco. Me la banco. Que quede bien claro. Me la banqué siempre. Ahora, que me amenace a mí, pero me lo fumo en pipa. ¿Alguna preguntita? Déjame ver la cámara. Lo que pasó ayer, no hay que perder de vista todo. Es decir, no hay que perder de vista lo que se dijo en el video. Que insisto, yo creo que es mucho humo, ¿eh? Porque no dijo nada nuevo. No dijo nada que no supiéramos. Lo que pasa que también tenemos que tener en cuenta en contexto. Que haya salido en América 2 un día antes de la elección, en la AFA o de la supuesta elección o de la reasunción de Berondona, no es casual. Recordemos que Vida es el principal competidor de Berondona y está claro que es una movida política. Clarísimo. Lo cual no exhibe de nada a Julio Berondona, ¿eh? De nada. Pero, bueno, también tengamos en cuenta de dónde viene. Respecto de la cobertura mediática, el canal independiente TN solo pasó imágenes sin el audio correspondiente. Quizás estos párrafos le resultaran inconvenientes. Un día vino Aranda a traer la rica. Aranda vino. Lo que hizo Julio con Clarín es romper una sociedad, porque Clarín y Julio eran socios en un negocio. Donde uno de esos, ella, donde era Mañito. Juntos y al mismo tiempo aparecieron los nombres de Grondona, Mañito, Pagliaro, Aranda. Una cámara oculta que se conoció ayer, que no se conoce a través de todos los medios y que algunos medios dan a conocer solamente escatimando nombres, estos que he dado, por ejemplo. La tanqueta, en cambio, te reprodujo el material completo adjudicándose el derecho a lucir este simpático slogan. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo muy bien. Bueno, a ver, estimado Jorge, algunas preguntas me parece para aclarar un poco el tema. En principio, ¿quién es Daniel Vila? Es el dueño de América y es también dueño de un club en la provincia de Mendoza que es miembro de AFA, digamos. Por eso es uno de los que quiere también, de alguna manera, desplazar a Grondona. Esta vieja intención de Vila no está oculta, ¿no? No, no. Incluso se hablaba en estos últimos minutos que Vila estaba presidiendo otra asamblea paralela y que también fue elegido presidente. Ahora, permíteme que diga esto, digamos. Cuando alguien decía hay que ponerlo en contexto, entonces hay que ver que Vila pelea por esto, el contexto no es ese, me parece a mí. El contexto es mucho más abarcativo, más profundo, de más larga historia. Y creo que no digo una frase romántica solamente cuando digo que en el contexto tenemos que ver cómo se enfrenta al viejo país con el nuevo país. Ese viejo país de las corporaciones es el que hace trizas en este tiempo y muestra la hilacha, desborda por distintos lugares, digamos. El nuevo país es el nuevo país del fútbol para todos. Entonces, si uno cae en la trampa, pienso yo, en la trampa comunicacional del monopolio, uno tendría que admitir que está bien, que el tema de este muchacho actor que fue apretado, que fue presionado o presuntamente presionado por el grupo o por enviado del grupo para que se baje de la serie, ahí está el pacto, bueno, tendría que ir a sección espectáculo y que no pase de allí. Es un problema de chisme, digamos, del ambiente. Si uno cae en esa trampa, las torturas a Lidia Papaleo, el robo de papel prensa, los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, bueno, tendría que ir a la sección policiales, por ejemplo. Y si uno cae en esta trampa, este problema es un problema de la sección deporte. Entonces, Vilas pelea contra Grondona, Grondona contra Vilas, que se meten los clubes A, los clubes B, que esta runfla contra esta runfla, que esta mafia contra esta mafia, que esta banda contra esta banda. Ya el solo hecho de decirlo, me da, digamos, la pauta y me da a mí la convicción. Digamos que no es una cuestión de deporte, de Vilas contra Grondona, de Grondona contra Vila. Es un problema, me parece, de este viejo país, que no se derrumba de un... Acá hay una revolución ciudadana, pero que no bajó de Sierra Maestra, digamos. Es una revolución democrática, que lleva su tiempo. Entonces, esto que está pasando, a mí me parece que es consecuencia, no indirecta, sino directa, de la democratización del fútbol. Cuando se habló de que los argentinos ya no íbamos a estar esclavizados de la pantalla del grupo Clarín, digamos, y de estar mirando los partidos, moviendo la cabeza de un lugar a otro, porque solamente veíamos las cabecitas de los hinchas en la tribuna, estábamos hablando de la democratización del más popular de los deportes en la Argentina. Eso es un vendaval. Quizás no nos dimos cuenta en ese momento que se estaba produciendo. Y esta es una de las consecuencias. Entonces, ahora alguien, de parte de ese mundo empresarial, cuasi mafioso, para decirlo con todas las letras, da a conocer estos testimonios. Yo no sé. La verdad que ni soy investigador, ni lo quiero ser, no soy juez, tampoco soy un analista deportivo, pero no sé qué finalmente va a decir la justicia sobre eso. Ahora, me parece que lo que sí, me parece a mí, digamos, que debe quedar claro que el eje del debate en la sociedad es fundamentalmente de seguir defendiendo la democratización a la que llevó este gobierno al fútbol y que este escándalo, digamos, que se está mostrando es parte de eso viejo que se cae. Ahora, en lo que vos estás diciendo, lo que se entiende es que, bueno, hay un cambio de paradigma en todos los órdenes, también debería haber un cambio de paradigma en el fútbol. Esta escena que acabamos de ver da la sensación de que toda corresponde a un viejo orden del fútbol argentino. Así es, exactamente. Y no va a suceder porque lo que estamos todos buscando es la democratización del fútbol porque además es en base a resultados. Argentina hace mucho tiempo no es potencia mundial futbolísticamente. Países de Latinoamérica que antes no nos ganaban, nos ganan por primera vez en su cancha. La última vez que fuimos campeón en el mundo fue en el año 1986. Las cosas van a seguir pasando porque el día que Grondona no esté, por la razón que sea o que fuera, el que lo va a suceder va a ser su hijo. Y está clarísimo que así va a pasar a menos que no haya una democratización de verdad y profunda en el fútbol. Los clubes están pasando por un momento pésimo salvo excepciones. Clubes que están haciendo bien las cosas hace muchos años. Vos no sos, Vélez Arfield, de un día para el otro. Vos no sos clubes que hicieron las cosas prolijas, te guste más, te guste menos, como Lanús. Los clubes grandes son los llamados clubes grandes. River está en la B, San Lorenzo está en zona de promoción, Independiente está muy mal, Boca es puntero, pero no viene de hacer grandes campañas. Tiene que ver con esto, con problemas que tiene el fútbol muy de raíz y que los resultados están a la vista y que hace rato tenemos que hacer las cosas en serio porque el fútbol para los argentinos es mucho más que un deporte y ver 11 jugadores corriendo otra una pelota. Vemos perdido socialmente el club en un montón de aspectos. y tener los clubes, los clubes grandes, los clubes de barrio que funcionen, es más importante que lo que la gente cree es sacar a los chicos de las calles, es volver al club, es la familia, es estar, que los chicos estén seguros en lugares, haciendo deporte, pasándola bien, habla de nosotros como sociedad y por eso es tan importante el cambio esto, más allá de lo económico y los ribetes económicos que pueda tener el tema. Ministro, ¿tiene alguna opinión sobre el tema? Yo lo escuchaba con mucha atención a Jorge, me pareció, la atención de las dos argentinas permanentemente, más allá de los hechos particulares, hay una Argentina que ha ampliado derechos, que ha ampliado posibilidades de participación y creo que acá se refleja también una Argentina que está apujando por cambiar y consolidarse en todo el conjunto de la sociedad. Osvaldo. Bueno, yo creo que en todo país democrático no puede un presidente de club, un presidente de la AFA durar tantos años, ser inmortal como este señor, más todavía que su nombre surgido durante la dictadura militar, bueno, que fue un poco el artífice de aquel gran circo que fue el Campeonato Mundial de Fútbol. Yo creo, sueño con el fútbol bien, bien deportivo, que no tenga nada que ver con los negocios, con el dinero, etcétera, etcétera. Soy un hombre viejo, tengo 84 años y vi jugar aquellos jugadores del año 1930 donde permanecían siempre en el mismo club. Tanto es así que los pibes sabíamos de memoria todos los clubes porque no cambiaban los jugadores todos los años. Bueno, cosa que ocurre ahora que es solamente, da la impresión que es solamente un negocio. Muy bien, señores, vamos a cambiar el tema, pasamos, uy, reapareció Carrió, estuvo ayer con Morales Solá en TN, lo vemos. Tras tres días de ausencia, regresó Carrió, la mejor Carrió. Lilita volvió anoche más crispada y esotérica que de costumbre y con munición de grueso calibre. bien, Elisa Carrió no necesita presentación. ¿Qué sucederá el domingo? No sé. ¿Lo sabe? No. ¿Cómo imagina ese segundo mandato de Cristina? Dos cosas. Tenemos que votar a los diputados realmente opositores y la verdad les digo, los únicos opositores y no les estoy mintiendo es la coalición cívica. Si me quieren ayudar a realmente controlar el poder me den legitimidad. Ah, miren, yo no sé qué pasó, pero no sé si decirlo, sí, lo voy a decir. Ellos vienen por todo. Ellos son estalinistas. Zannini es estalinista. Ellos vienen por todo y vienen por la persecución. ¿Puede haber milagro? Sí. ¿Cómo hay milagro? El milagro, ¿quién lo produce? El milagro no lo hace Dios. El milagro lo hace la fe de los hombres. La fe. ¿Qué quiero decir? Esto de levantarse, esto del stand-up. Ahora, ¿en qué consiste esa fe? ¿Fe en qué? Si el hombre tiene fe en la corrupción, en la impunidad, ¿tiene eso? No. No hay milagro, hay caída. Si el hombre tiene fe y las mujeres en el dinero, hay castigo. Las personas que tienen fe en los principios de la humanidad, en la libertad, en el derecho, en la justicia, pueden hacer el milagro. Pueden hacer el domingo el milagro. Y yo los llamo hacer ese milagro no para que me voten a mí. Yo les pido el voto para los diputados de la coalición cívica. Deben hacer el milagro por sus hijos, por sus nietos y por ellos mismos. Es en defensa propia. No podemos ir a la esclavitud deprimidos. Tenemos que luchar por la libertad y aunque el resultado le dé la victoria a Cristina, hay que seguir de pie luchando por la libertad, que es lo que está en juego el domingo. Me gustaría reflexionar sobre todo con los jóvenes si nos miran. Es que miren la vida de Steve Jobs, que es el creador de Apple, que es lo más. Es súper. además es el creador de las mejores computadoras, de los iPads, de los qué sé yo. Bueno, de todas esas cosas maravillosas y es un genio y quizás un héroe. Fíjense que muchísimos jóvenes en la Argentina tienen como ídolo, como héroe, a personajes oscuros de los 70. Yo les propongo que tomen a los verdaderos héroes como Steve Jobs. Ellos quieren ser como Steve Jobs. Pero Steve Jobs era budista, aparte de ser un genio. Creían la paz, creían esta fuerza del misterio. Entonces yo le diría a la gente stand up. Hay que levantarse, hay que ir a votar y hay que ir a votar con la alegría de la defensa de la libertad y los principios y desprenderse del resultado. Yo voy a votar así. Dice Carrió que se siente más ciudadana que candidata. Lo dice ahora luego del 3% en las primarias. Hay que asumir la responsabilidad como pueblo porque si no somos irresponsables como pueblo. Yo ya lo digo casi desde el lugar de ciudadana. Sobre el final surgió un particular pero esclarecedor cortocircuito. Yo quería decir algo porque pedí derecho a réplica al editor del sábado en La Nación frente a lo que había dicho Vine del Sábado no me contestaron y no responsabilizo a La Nación sino a Llebra que es el editor del sábado que ni siquiera tuvo una contestación. Y después del corte Morales Solá. Lo primero que tengo que aclarar es una aclaración que dejó Elisa Carrió antes de irse. Ella dijo que La Nación no le había dado el diario La Nación no le había dado derecho a réplica pero después le advirtieron que sí había habido derecho a réplica para ella en la edición creo que del domingo así que pidió disculpas y dijo que realmente estuvo no fue cierto lo que ella dijo en realidad. Extraño ¿verdad? Morales Solá dice que Carrió le dijo que dijera que ella había mentido. Interrogante postrero tras esta pelea con su jefe mediático ¿habrá entendido Carrió lo que significa la subordinación de la política a los poderes fácticos? Una aclaración que dejó Elisa Carrió antes de irse ella dijo que La Nación no le había dado el diario la Nación no le había dado derecho a réplica pero después le advirtieron que sí había habido derecho a réplica para ella en la edición creo que del domingo así que pidió disculpas y dijo que realmente estuvo no fue cierto lo que ella dijo en realidad. Bueno, muy bien ¿les quedó claro la aclaración? Digamos así Stand up Sí, stand up Es la primera vez que hay que aclarar una pavada de la que dice y la que dice que son siempre mucho más importantes que esa ¿no? Eso sí lo aclara Me encantaría ver mañana o escuchar mañana Magdalena Ruiz como a poner grito en el cielo que Lilita Carrió habla de stand up Steve Jobs como un héroe del país Hobbes como un héroe del país que se nota que Lilita Carrió sabe un montón de la vida Steve Jobs se nota y de iPad y de Mac Sí, sabe todo Creador de Mac y también las mejores computadoras para ella Mac tal vez son maquillajes seguramente y ella está segura que está hablando de Mac la marca de maquillajes Ahora Osvaldo me parece que hay algo una frase por lo menos que escuché vienen por todo que es una frase que también la dijo Tomás Abram la semana pasada y hay algunos sectores que están de alguna manera elaborando esta idea yo la sensación personal que tengo frente a eso es que la gente que dice vienen por todo están perdiendo todo o sea es el caso de Carrió ¿no? que perdió prácticamente su mayoría de votos en este sentido ¿cómo ve esa acusación respecto a... Es el palabrerío de las elecciones ¿no? cuando no se tienen argumentos se inventan cosas ¿no? ¿qué me vienen a decir vienen por todo? ¿qué es lo que quieren decir? ¿qué es lo que quieren imaginar? bueno por otra parte en el Chaco saben muy bien yo conozco Lilita Carrió fue... estuvo en la justicia durante la dictadura militar entonces podría callarse un poco cuando habla tanto de ética y de moral ¿ministro? ¿qué le parece esa... digamos esa mirada que hay respecto del gobierno? vienen por todo no escuchan a la gente me parece que son los dirigentes que se escuchan a sí mismos el 25 de mayo del 2010 nació una nueva realidad para mí en la Argentina y el pueblo se identificó en sus aspiraciones con con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y para mí personalmente ahí nació un liderazgo que recién tomó formato institucional en las elecciones primarias porque ese pueblo sintió que su líder que su presidenta no traicionaba el interés individual de cada uno de los sectores más postergados y que cada vez que esta presidenta tuvo la responsabilidad republicana de gobernar siempre decidió para los más nunca para los menos entonces ha nacido un nuevo liderazgo en la Argentina y que va a quedar definitivamente consolidado el día domingo en las elecciones ¿Nora? cuando la escuchaba repetir tantas veces milagro acá Reón me acordaba de Altamira que pidió un milagro para Altamira a través de esta campaña por Twitter y logró el milagro de poder entrar en las superar las primarias y poder entrar en la elección ahora esta apelación al milagro en realidad lo que demuestra es la imposibilidad de la razón que es y contraría el propio eslogan que usa la coalición cívica que dice que ellos tienen razones para poder obtener un buen resultado electoral me parece que es muestra muestra la incongruencia absoluta ya en un extremo total de lo que está sucediendo ¿no? Jorge ¿cómo lo encontrás en este sentido a Carrión ¿la encontrás congruente? no, hace muchos años que es totalmente incoherente ¿no? lo que dice Osvaldo bueno yo soy uno de los testigos testimonios digamos en la causa de la masacre Margarita Belén y una de las cosas que nunca entendimos en todos estos años yo lo dije incluso en el último de los testimonios que presenté ante el tribunal que juzgó a los genocida que aún acusando a los que nosotros habíamos visto en aquel momento los que sobrevivimos a esa masacre siempre tuvimos claro que había civiles de por medio y que no eran solamente civiles pasivos civiles cómplices no, sino eran civiles que participaron de ese hecho digamos pero sin detenerme en eso pero a propósito y reafirmando lo que dijo Osvaldo yo creo que hay una impronta que tiene este proyecto político este proceso político y que está dado porque no se conforma para decirlo en términos de barrio no se achancha este proceso sino que va por más por más trabajo va por más una sur no es un consignismo porque tampoco me corresponde a mí hacerlo digamos pero cuando la presidenta habla en cada uno su discurso y cuando establece cada una de las medidas siempre está pronunciando lo que va a venir digamos esto no lo desconoce la oposición la oposición cuando se aferra a la institucionalidad y lo pongo entre comillas se refiere a la institucionalidad también de lo viejo donde no importaba si no había trabajo no importaba si no había unidad latinoamericana no importaba si había o no había soberanía importaba esa institucionalidad del viejo orden entonces como ahora este proyecto me parece que hace crujir esa institucionalidad del viejo orden salen a proclamar esto vienen por más que en realidad lo hacen como para meter el cuco digamos ahí vienen los zurdos ahí vienen los comunistas ahí vienen los y en eso la verdad que el pueblo ya demostró su madurez su apertura de cabeza digamos y además lo que está viviendo nuestro pueblo me parece que lo puso a prueba el 14 de agosto y como dice el ministro recién esto es lo que indica la calle digo más allá de los que están preanunciando las consultoras como resultado para el domingo 23 me parece que eso es lo que se percibe y a eso le tienen miedo barra querido a mi me parece que hay que destacar también este fue el último programa que tenía Morales Solá antes de las elecciones es uno de los programas más importantes de TN de uno de los periodistas más importantes del grupo amigable y clarignación es un nexo del doble grupo digamos de este grupito de amigos de los de papel y esas cosas y toma la decisión del tipo en su último programa antes de estas elecciones que son interesantes importantes sobre todo para ellos de llevar analistas políticos gente no sé politólogos encuestólogos nosotros amado vudú que se yo a gente de peso lleva a la la mayor perdedora de las primarias es el partido que realmente se disuelve es una fuerza política que que estalló en mil pedazos de la cual no quedó nada y sin embargo la llaman a ella nada más que para escuchar que diga vienen por todo estalinismo o sea la 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 a la cual llega un tipo del prestigio de Monar de Solá, nada más que por una cuestión política. Muy bien, vamos a cambiar de tema, pasamos a hablar del campo. Desenlace fue el título que puso hoy en la etapa del diario Página 12, que fue, por cierto, un título bien interesante para dar cuenta de la situación que se está viviendo en la ex mesa de enlace, porque desde allí una de las entidades que integraba esta mesa de enlace, Coninagro, recibió la visita de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se vislumbra como una nueva etapa, podemos decir, ministro, de relación por lo menos con una parte del sector agropecuario. No se lo vamos a debatir después, vemos el informe y lo debatimos. Dale. Cristina Enconinagro, el cambio de época. Página 12, el desenlace. Cristina Kirchner visitó por primera vez la sede de Coninagro, una de las cuatro entidades que conforman la desgastada mesa de enlace. Tras una reunión de más de tres horas, el presidente de Coninagro, Carlos Gareto, aseguró que no estamos en 2008, se abre una nueva etapa. Y ayer finalmente se concretó el tan ansiado encuentro entre la presidenta de la nación y las autoridades de Coninagro. Una reunión que duró más de tres horas y media, Raúl de la Torre. Carlos Gareto, presidente de Coninagro, bienvenido a la televisión pública. Muchas gracias, un gusto realmente. ¿Cuál fue la sensación de recibir a la presidenta? Que además se quedó más de tres horas en la sede de Coninagro, un tiempo bastante inusual para la agenda de la presidencia. Sin duda que ha sido una reunión muy distendida. La presidenta ha dado una señal muy fuerte desde el punto de vista político, no está entrando a la sede de una entidad representativa del sector agropecuario, más allá que nuestros representados estén dentro del movimiento cooperativo agro-argentino, a sabiendas de cómo estaban las relaciones en los últimos años, la situación conflictiva, y ha dado una muestra muy fuerte en este sentido de que se abra una nueva etapa en el país. Genera amplia repercusión la visita de la presidenta al almuerzo ayer en la sede de Coninagro. Escuchemos lo que dijo Hugo Biolcati. Yo creo que es un cambio de actitud importante, es un símbolo, es un gesto político muy importante, que ella concurra a la casa de una de nuestras entidades hermanas, después de todo lo que hemos vivido estos últimos años. Significa una actitud, una actitud que yo creo un acercamiento sincero, es un inicio de un nuevo sistema de relación, creo que anuncia un cambio de actitud y eso es positivo. A las 12 y 40 llegó a la sede de Coninagro, no es que las autoridades de Coninagro fueron a la Casa Rosada, sino que la presidenta fue a la sede de Coninagro, estuvieron dos horas charlando, hablando de lo que pasa con la situación del sector, incluso las autoridades de Coninagro le mostraron algunos objetos obviamente vinculados con el sector agropecuario y empezaron a almorzar un poquito tarde, pero bueno, por ahí no tenían tanto hambre y empezaron a comer a las 14 y 45. Bueno, ministro, ¿cuántas horas fueron? Desmienta el periodista, teníamos muchísimo hambre. ¿Fue largo? ¿Fueron como tres horas? No, no, fue una presentación institucional de Coninagro, todo el mundo sabe que yo soy un ferviente defensor de las cooperativas, por una sencilla razón, las cooperativas cierran un ejercicio anual y redistribuyen entre los productores, y eso es valor agregado en origen, eso es inversión, y el reaseguro para los pequeños y los medianos productores. Coninagro representa a las cooperativas. Coninagro representa al 20% de la exportación en la Argentina, junto con el grupo AFA de Federación Agraria, y nosotros aspiramos a que tengan un mayor nivel de participación en la comercialización de la exportación de nuestros cereales para la próxima década. Fue una reunión donde se presentaron metas de inversión, Coninagro expuso que van a invertir 1.500 millones de pesos en los próximos dos años, sin incorporar lo que va a invertir cada una de las 150 cooperativas que integra el sistema cooperativo de Coninagro. Cuando la Presidenta habla de valor agregado en origen, está precisamente hablando de esta nueva ruralidad que se construye en el interior de nuestro país. ¿Y en qué rubro se va a invertir? ¿Cuál es particularmente el rubro que va a invertir? El rubro en Villa María, un importantísimo emprendimiento de cerdo en la provincia de San Luis y varios emprendimientos vinculados al tema biocombustible y de hecho algunos emprendimientos que también estuvimos hablando en el área del Ministro de Vido sobre emprendimientos de biocombustible para que pueda participar en el negocio de los biocombustibles de Coninagro. Ministro, ¿esa inversión es legítima? Digo, ¿es plata que se saca de un bolsillo y se pone en una inversión o es plata que viene? A ver, son 50.000 socios que integran este modelo de Coninagro. Eso es ahorro genuino. El sector agropecuario que se reinvierte y además valor agregado y mayor rentabilidad. El modelo de gestión que proponemos para la década, ¿cuál es? En lo social, el asiativismo en las cooperativas. El viejo productor, el chiquito, el mediano, solo si no se asocia, no tiene posibilidad de ser competitivo, incorporar tecnología y está al nivel de ser los primeros productores en competitividad del planeta como lo es el sector agropecuario argentino. Y en la inversión, lo que aspiramos es a la conversión de valor agregado en nuestros orígenes. De hecho, los créditos del Bicentenario están orientados en esa dirección. Hoy en la provincia de Entre Ríos se puso en marcha una inversión de 40 millones de pesos y una empresa productora de huevos, fertilizantes de huevos. Con lo cual, esto habla del crecimiento y la reconversión del sector agropecuario. Sandra. A mí me parece muy interesante cuando escucho hablar de nueva ruralidad y de esta idea que me parece que es uno de los vértices de la política agropecuaria que tiene que ver con el valor agregado en origen. Y me parece interesante porque implica no solamente un nuevo modo de trabajar, sino cambios culturales profundos, porque esto implica nuevos proyectos familiares, por ejemplo. Absolutamente. Mire, el Plan Fénix, de la Facultad de Ciencia Económica, proyecta de profundizarse esta línea de valor agregado en origen que Argentina hoy exporta entre 30 mil millones de dólares. Dentro de 10 años va a exportar 100 mil millones de dólares. Y uno ve a diario que en nuestro interior hay proyectos de inversión muy importantes en la reconversión de valor agregado y hay incorporación de tecnología, incorporación de ciencia. Nosotros hablamos de la primera revolución de la agricultura que fue esta década. Argentina duplicó su producción. La revolución que viene es el aumento de productividad a través de la genética y la biotecnología, que es precisamente estos emprendimientos que se están llevando adelante. ¿Qué pasó, Ministro? ¿Por qué hace tres años había una conflictividad como la que veíamos con el sector agropecuario y hoy se está en este momento de diálogo? ¿Qué le parece que ocurrió? Porque está todo regido por la misma matriz. La capacidad de la política de ser ordenador en la sociedad. Es decir, no estábamos... La dirigencia política y la política éramos sirvientes del orden establecido. Y el orden establecido tenía un relato oficial que nos sometía permanentemente a las decisiones de los grupos de intereses. Cuando la política pasó a ser la rectora del ordenamiento en la relación de la sociedad, en todos los órdenes, en la negociación con el fondo, en la política sectorial. Y fue muy bueno porque esto permitió poner en valor qué pasa en el sector agropecuario. La Presidenta lo dice, y yo lo repito porque estoy convencido, está muy bien que los dirigentes reclamen por sus representados. Lo que está muy mal, que el Estado, en nombre de la política, no sea garante del interés general del conjunto de la sociedad. Entonces, cuando la política volvió a ponerse en el lugar, en la cúspide del Estado, como ordenadora de la sociedad, se generan los conflictos. Y el segundo ejemplo, la política ha tenido, la democracia argentina, ha tenido la capacidad de resolver pacíficamente estas tensiones y generar nuevas metas. Por eso cuando dice, en realidad nunca estuvimos peleados, defendíamos la posición que nos competía a cada uno. Y nosotros no podíamos claudicar a la responsabilidad que el pueblo le había delegado a esta Presidenta. Muy bien, cambiamos de tema. ¿Alguien quiere decir algo más? Muy bien, cambiamos de tema. Sí, además te imaginás que el encuentro fue el 17 de octubre. Te imaginás lo que significa para mí, en lo personal, que el encuentro de la Presidenta y la visita de la Presidenta haya coincidido por un hecho circunstancial en un 17 de octubre. Creo, y era el aniversario de la televisión pública. Para mí ayer fue un día de muchísimas emociones. Y este me parece que marca un nuevo tiempo. El tiempo de constituir esta unidad nacional de propósitos comunes, de miradas comunes. Porque cuando hablan de unidad nacional, propósitos compartidos que nos permita servir mejor a la responsabilidad que tenemos cada uno con el pueblo argentino. Muy bien, Ministro. Muchas gracias. Cambiamos de tema. Pasamos en este caso a la polémica que hay sobre la figura de Julio Argentino Roca. Lo estoy mirando al señor Osvaldo Bayer, obviamente, porque esta polémica tiene que ver con su participación y también una discusión que está habiendo de parte de Mariano Grondona, tengo entendido. Vamos a ver el informe y lo debatimos. La polémica por la figura de Roca. En el contexto del debate sobre Julio Argentino Roca, estatuas y billetes, Mariano Grondona salió en defensa de su prócer favorito y embistió con Osvaldo Bayer, autor del documental Aucaliüén sobre el genocidio de pueblos originarios. Mariano Grondona escribe su columna en La Nación, su editorial, hablando de que la demonización de Roca es un proyecto ultra kirchnerista. Leí la nota, lo que dice Grondona así es que el escritor Osvaldo Bayer ha propuesto retirar la estatua de Roca de la ciudad de Buenos Aires porque fue el Hitler argentino. La Nación por Mariano Grondona. La demonización de Roca y el olvido de Sarmiento. La batalla cultural que ha emprendido el ultra kirchnerismo apunta a dos objetivos centrales. De un lado beatificar a Kirchner, del otro demonizar a los representantes desde la que ellos llaman la Argentina liberal y particularmente a Julio Argentino Roca. Bastan algunos ejemplos para ilustrar esta campaña. El escritor Osvaldo Bayer ha propuesto retirar la estatua de Roca de la ciudad de Buenos Aires porque, en su opinión, fue el Hitler argentino. Bueno, el señor Grondona no tendría que hablar pero le vamos a contestar. No todo lo que dice es una falsedad. Dice que yo comparo a Roca con Hitler y no es cierto, yo no lo he comparado con Hitler. Aunque sí, los principios del racismo son los siguientes. Claro, que uno se metió con los judíos y los otros solamente con los pobres indios. El crimen más tremendo de nuestra historia que fue la denominada campaña del desierto con el exterminio de los pueblos originarios Lo que pasa es que acá hoy en día se lo demoniza Roca. Hubo 12 bopeyas en la Argentina, la primera bopeya es la de Roca y la de toda su gente que completaron la conquista del país, ampliaron las fronteras, trajeron los capitales, en fin, es la explosión de la Argentina. Es la explosión de la Argentina. Se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Y la campaña no fue tan, no fue muy cruenta, hubo pocas batallas, fue casi un paseo, dice Roca, fue casi un paseo porque eran pocos. Pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Y la campaña no fue tan, no fue muy cruenta, eran pocos. La idea que tiene Roca y que tiene toda su generación, porque no es que Roca fue único, todos pensaban igual, eran que unos bandidos los tipos, porque los que venían con los malones mataban gente. Y así fueron algunos de los principales terratenientes y los más ricos quienes se quedaron con las tierras ancestrales de los pobladores originarios. José Martínez de Hoz, el primer presidente de la Sociedad Rural Argentina y visabelo del ministro de Economía de Videla, obtuvo de esta forma 2.500.000 hectáreas, un territorio más grande que la República del Salvador en la cual viven casi 6 millones de personas. Miren que unos bandidos los tipos, mataban gente. Algo que nunca se nos dijo, que nunca se nos enseñó, Roca restablece la esclavitud en la Argentina que había sido eliminada por la Asamblea de 1813. En 1879 cualquiera que lo quiera ver puede ir al Archivo de la Nación y ver, pedir los diarios de 1879 una vez terminada la campaña en el desierto y va a ver los avisos oficiales. Hoy, entrega de indios. Lo que pasa es que acá hoy en día se lo demoniza Roca. Como cierre llama la atención que Jorge Lanata que escribió incontables exitosos tomos sobre la historia argentina pretenda anular este apasionante debate revisionista. Perfil por Jorge Lanata ¿Tanto lío por un billete? Bueno, muy bien. Osvaldo, hay una denuncia presentada por la familia Martínez de Hoz por la película Aucalihüen en donde se nombra recién veíamos el fragmento dos millones y medio de hectáreas. Impresionante, ¿no? Para los Martínez de Hoz. Bueno, después de la guerra de la campaña del desierto se van a entregar a miembros de la sociedad rural 40 millones de hectáreas y están todos los apellidos conocidos los Anchorena los Blackie y todos estos. Lo que nunca se nos ha enseñado a nosotros es que la sociedad rural cofinanció la campaña del desierto se le entregaba por acciones de cuatro pesos se le entregaba después una hectárea. Bueno, están todas las actas yo le recomendaría al señor Crondona y a tantos otros que leyeran el suplemento que sacó La Nación y Clarín en 1979 durante la dictadura de Videla de la desaparición de personas. Suplementos en el centenario de la sociedad rural y ahí está todo ahí están las actas mostradas con orgullo. Bueno, y la descripción de lo que fue el desfile más grande de la historia argentina 32.000 soldados desfilaron en la ciudad de General Roca presididas por el general Videla. Se recordó toda esa campaña en el desierto y ahí estaban todos los miembros de la sociedad rural presentes. Parece ser que han perdido un poquito la memoria. Bueno, además otra cosa que es imperdonable es que se restituye la esclavitud en la Argentina que había sido terminada en 1813 por la asamblea del año 13. La Argentina en 1813, Estados Unidos recién en 1852 elimina la esclavitud, Brasil recién en 1874. Pero los argentinos restablecemos la esclavitud en la presidencia de Avellaneda cuando era ministro de guerra el general Roca. Se puede leer en todos los diarios del 1879 los avisos oficiales del presidente de Avellaneda. Hoy reparto de indios. A toda familia de bien que lo requiera se entregará un varón peón indio como peón una china en esos términos una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Así, con esas expresiones. Bueno, es impresionante leer, por ejemplo, la llegada de los prisioneros indios, leerlos en los diarios de la Capital Federal, en el diario del Nacional, en el diario de la Nación también. Yo le he recomendado a Grondona que lea su diario, que no lo deje de leer en aquellos años. Bueno, describen, por ejemplo, las crónicas, cómo lloran las mujeres indias cuando le quitan sus hijos. Parece ser que los salvajes, los bárbaros, como siempre decía Roca, nunca decían ni siquiera los indios, decían los salvajes, los bárbaros, sabían llorar. Qué barbaridad, ¿no? Bueno, y cómo los hombres indios trataban de defender a sus mujeres con los chicos, por ejemplo, en las plazas públicas cuando se daba eso públicamente. Es decir, está en los documentos oficiales, no se puede negar la verdad histórica. ¿Qué hacemos con esa historia ahora? ¿Qué hacemos con esa historia ahora en el presente, digamos, en relación a la figura de Roca? por eso, cuando uno ha leído el profundo estudio de antropología de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde señala que del 56 al 61% de los argentinos tiene sangre de los pueblos originarios, bueno, es una falta tremenda de respeto tener a ese genocida con el monumento más grande de la ciudad de Buenos Aires en el lugar más céntrico, además mirando a la casa de gobierno como diciendo ojo que yo estoy aquí, lo hemos puesto en un caballo, en un corcel de bronce enorme, pese a que Roca nunca anduvo a caballo, lo escriben sus oficiales, hizo toda la campaña del desierto en Carrosa, ¿no? Bueno, pero, ¿qué pasó? ¿Ese monumento cuando viene? De la década infame, es decir, de la presidencia de Justo y vicepresidente Julio Argentino Roca, el hijo del general Roca, ¿no? Elegidos por el fraude patriótico, un término muy argentino que, bueno, yo tuve grave problema en Alemania que enseñé historia y bueno, los estudiantes alemanes después de una hora que explicaron lo que era el fraude patriótico no lo pudieron entender y empezaron a deprimirse. Entonces, bueno, el fraude patriótico. ¿Usted tiene una demanda judicial en su contra? Claro, los retataranietos del fundador de la sociedad rural, el señor José Toribio Martínez de Hoz, me han iniciado juicio a mí, a Felipe Piña y a Mariano Aielo, codirector de la película porque hemos faltado a la dignidad de la familia Martínez de Hoz por esas vistas que hemos visto donde el estanciero Martínez de Hoz se hace el gracioso y corre a las vacas en su campo, ¿no? Ah, ¿por ese tramo? Por eso, primero, por eso, segundo, porque señalan de que el retatarabuelo no participó de la campaña del desierto, cosa que he demostrado yo últimamente en una nota periodística en una de las primeras actas de la sociedad rural fundada por José Toribio Martínez de Hoz y cuyo el primer presidente era el mismo, bueno, le ofrece 1.500 caballos al ejército y todo objeto bélico como está textual para arrojar para siempre a los salvajes más allá del río Negro. Bueno, lo que pasa, claro, se murió José Toribio Martínez de Hoz antes de la campaña del desierto pero la campaña del desierto no empezó con Roca, ya empezó con Rivadavia cuando contrata al coronel europeo Federico Rauch, como dice el decreto del presidente Rivadavia, se contrata al coronel europeo Federico Rauch para exterminar a los indios ranqueles. Rivadavia no se toma el trabajo de explicar por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Bueno, vayamos al libro de Mancilla escrito 40 años después una excursión a los indios ranqueles y tiene una frase que lo dice todo, dice los hombres ranqueles tratan mejor a sus mujeres que nosotros los de origen europeo. Bueno, está todo dicho, ¿no? ¿Qué quieren esos descendientes de Martínez de Hoz de Bosch? ¿Que te retractes? ¿Que la película no se distribuye? Bueno, ellos tienen una suma importante de dinero. Plata. Plata quieren y además que paguemos solicitadas en todos los diarios del país pidiendo disculpas porque hemos faltado a la dignidad de la familia Martínez. Bueno, mañana va a haber un acto a propósito de esta causa. Va a haber un acto a las 17 horas en tribunales, un acto de desagravio a esta acusación que hace la familia Martínez de Hoz. A las 19 horas. A las 17 horas tengo yo marcados. 18 horas, bueno. 18 horas. Vámonos. Hora argentina. Es una buena alternativa. Es una buena alternativa. Ahora, ¿le parece que vamos a llegar en algún momento a esas suspensiones, digamos, a esa salida de Roca de la estatua, de los billetes, a la salida de Roca de la telegrafía? Y ya hemos logrado muchos triunfos. Es decir, hemos logrado que en muchas ciudades se ha cambiado la calle General Roca por pueblos originarios. Por ejemplo, hace muy poco una escuela de Azul votó, con el voto de los docentes, de los padres de los alumnos y de los alumnos, una escuela secundaria cambiara el nombre de Roca por el nombre de Arbolito. Arbolito fue un indio ranquel que mató al coronel Rauch. Ese coronel alemán contratado por el presidente de Río Gaya para exterminar a los indios ranqueles. Es decir, hay cosas realmente que se están logrando y bueno, los docentes de la ciudad de General Roca en Río Negro están luchando para cambiar ese nombre. Ahora, Osvaldo, ¿cuándo empezaste con esta lucha histórica? ¿Cómo? ¿Cuándo empezaste con esta lucha histórica por demostrar realmente? Hace 10 años empecé todos los jueves con otros historiadores una campaña con documentos legítimamente históricos para demostrar que ese hombre era un genocida y un racista. En todos sus discursos él no va a decir nunca a los pueblos originarios o ni siquiera a los indios. Va a decir siempre va a repetir los salvajes los bárbaros. Y cuando los estancieros ingleses y las empresas inglesas le hacen un gran homenaje dice Roca que ahora esas tierras quedan al servicio del capital extranjero. Dice principalmente del capital inglés que viene a estas tierras por ansias de distancia. No, el capital inglés no venía por ansias de distancia. Venían porque se pagaba un interés muy grande y hacía grandes negocios. A ver, Ministro, ¿qué le parece esta situación? Porque es interesante también la discusión que se abre sobre el territorio digamos argentino. Es la discusión que nos debemos los argentinos. Me parece que un proceso político donde la política interpeló a todo el orden establecido el debate histórico era inexorable que viniera como lo fue en el pasado el revisionismo histórico. Me parece que la capacidad crítica en la construcción de nuestros valores de nuestras propias tradiciones como pueblo en la reconstrucción de las luchas de los pueblos originarios hasta acá nos va a dar la certeza del rumbo a seguir. Yo estaba pensando en la ley de tierra que envió la Presidenta al Parlamento. Precisamente está en la antípoda de este pensamiento el límite a las inversiones extranjeras no más de mil hectáreas para que los argentinos puedan ser los titulares de un recurso estratégico no renovable. Me parece que es apasionante cuando se pone en marcha el juicio crítico la opinión crítica salen cosas extraordinarias y este debate me parece que se va a profundizar de acá hacia adelante porque hay muchos héroes anónimos del campo nacional y popular que defendieron la patria que marcaron momentos históricos que van a ser rescatados. Pero también porque esa discusión se inserta en la manera en la que la Argentina se está insertando en la región por primera vez. Esto forma parte de esa inserción. Yo creo que la ética perdón la ética tiene que ser la norma en la historia trabajar siempre con la verdad histórica y no hacer demagogias eso es lo que yo busco por eso que sería muy bueno citar a congresos de historiadores para que debata todo este problema de la campaña de la asociación de la campaña del desierto. Perdón. Jorge. Tres cuestiones. Una, solidarizarme con Osvaldo y todo el apoyo obviamente por esto que están haciendo desde la familia Martínez II. Lo segundo me parece muy bueno lo que dice Osvaldo recién cuando menciona Rivadavia. ¿Por qué? Porque a mí me parece yo no soy de los que cree en que hay demonios en la historia digamos hay hombres y mujeres y hay proyectos digamos que se enfrentan pero si hay algo parecido al demonio en realidad me parece que Bartolomé Mitre o sea es Mitre es el Mitrismo digamos el que baña de divisiones de achicamiento de todo lo que es la historia argentina diría hasta me atrevería a decir hasta entrado el año 2003 cuando aparece Néstor Kirchner entonces es bueno que esto salga a la luz porque un proceso como este siempre te lleva a la verdad y la verdad no desune es mentira que divide sino nos une en torno a la verdad y la tercera cuestión Lucho es importante que esto también se institucionalice como yo dije al principio si uno visita la Casa Rosada y va hasta el fondo de la Casa Rosada y baja un poquito se encuentra con lo que se llama el Museo del Bicentenario que inauguró la Presidenta de la Nación este año y en el Museo del Bicentenario pasan dos cosas una que me parece importante que está metido en el corazón digamos en el centro de gravedad del país democrático que es ahí pegadito a donde está el despacho de la Presidenta de la Nación y del Gobierno de la Nación y lo segundo que hay una interpretación de la historia que nos revela de alguna manera muchas de las cosas que hasta ahora eran parte de la militancia nuestra y ahí está digamos eso me parece importante ¿sabes por qué? porque hay miles de personas que pasan por el Museo del Bicentenario miles de chicos de escuelas primarias de escuelas secundarias estudiantes universitarios que pasan y es importante que esta historia tal cual me parece a mí está relatada y está demostrada digamos en el Museo del Bicentenario colabora en este sentido de sacar la verdad para afuera muy bien señores interesante el debate vamos a un corte en un ratito volvemos créditos créditos crédito armá tu crédito armá tu sueño banco crédito cooperativo la banca solidaria va subiendo va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya la canoa del bareque para llegar a la playa la luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente del valiente pescador el pescador habla con la luna el pescador habla con la playa el pescador no tiene fortuna solo su atarraya regresan los pescadores con su cara